Documental. Un poquito de historia o de recordar qué pasó con el crucero. Crucero turístico Remorter viajaba por el Atlántico Sur cuando en abril del 2020 se detectaron 128 casos de COVID-19 a bordo entre pasajeros y tripulación. En Chile y Argentina le negaron la entrada al puerto y Uruguay dijo que sí. Sobre esto vamos a estar hablando y sobre este documental recibimos a Pablo Márquez, productor, y a Federico Lemo, su realizador. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, preguntar cómo surge esta película en realidad es obvio porque fue un hecho impresionante que además el mundo entero estaba mirando Uruguay, pero ¿cómo fue el encar y desde qué punto de vista se decidió contar esta historia? Básicamente la decisión de, puedo dividirlo en dos etapas, las ganas de hacerla y después la decisión, porque ganas tenía pero estaba imposibilitado. Yo estaba en Los Ángeles, varado, era uno de los tantos cientos de miles de personas varados en la pandemia, contextualicemos, ¿no? Marzo 2020 cuando se cierra básicamente el mundo. 13 de marzo, acá en Uruguay por lo menos. Sí, en Uruguay y después en forma encadenada todos los demás países empezaron a hacer el cierre de fronteras. Yo aproximadamente el 16 viajo y quedo varado, no puedo volver. Estaba trabajando con otro proyecto, con Santa Olalla y Bajo Fondo en Los Ángeles, un documental sobre Bajo Fondo. No puedo regresar, pierdo el pasaje, en realidad no es lo que lo pierdo, no había posibilidades de retornar. Y bueno, empecé con esa sensación de angustia, ¿no? De desesperación de, bueno, ¿cuándo voy a poder volver? Porque eso era día a día, no sabías qué iba a ir pasando, qué iba a suceder. Y bueno, en la espera de un vuelo de repatriación y un poco viendo cuándo podía volver, comienza a surgir la noticia del Greg Mortimer. Ahí inmediatamente, con lo que yo estaba viviendo, traspolado también en esa situación, no pude evitar sentir un poco de empatía, ¿no? Que sentimos todo, es decir, qué horrible, qué desesperante, qué deseo estar ahí adentro y qué historia para contar. Claro, ahí te baja la ficha a decir, esto es una historia, una buena historia para contar. Claro, por eso te decía que primero eran un poco las ganas, pero también era imposible porque estaba allá. Y bueno, ¿qué es la esperación para volver? Obviamente, volver porque quería estar con mi familia, en mi casa, pero también, ¿qué es la esperación de poder estar para empezar a filmar? Dar una cámara y a filmar. Es que esa era un poco la situación, después de unos días puedo volver y puedo retornar y ahí comienza efectivamente el proceso de filmación del proyecto que se da en tiempo real, ¿no? Porque filmamos todo el proceso en tiempo real. Bien. Ahora, obviamente que como decías en el principio, estábamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un barco que, bueno, que no se podía subir. Habían muchas limitaciones con respecto a eso. Y eso también hay que pensarlo y planearlo. ¿Cómo fue? Limitantes de todo tipo, porque recordemos que estábamos, si bien la cobrantera no era obligatoria, nadie estaba en la calle, no se podía salir, había restricciones de todo tipo. Y para nosotros era muy difícil, porque además el equipo técnico, la gente con la cual yo convoqué a participarme, o sea, estás loco. O sea, cómo... Era un riesgo grande. No te dejan salir de la casa y tenemos que salir a hacer un documental. Había cuatro casos en Uruguay, en ese momento. Pero había mucho miedo. Pero había mucho miedo. Mucho miedo que, con el paso del tiempo, bueno, eso trascendió, ¿no? Pasó. Sí, además la película exigía, no solamente en ese momento, sino después trasladarse, ¿no? Porque los pasajeros, luego que Uruguay hace la estrategia correcta y vuelven a su país, los tuvimos que ir a buscar para tener su testimonio. Entonces, además de eso, hubo que viajar a muchas partes del mundo. En un momento donde no se podía viajar. En un momento donde no conseguías un vuelo, o donde muchos lugares todavía estaban cerrados. Que era una decisión de producción, que con Pablo conversamos porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos a contar esta historia? Muchas de las preguntas que nos hacían eran, ¿qué vas a contar de nuevo que no se haya mostrado? Porque, recuerdan, ustedes fueron parte del proceso informativo. Móviles todos los días, noticias todos los días. Se habló un mes entero, casi todos los días, del tema Greg Mortimer, repatriación de... Lo que pasa es que lo que se mostró fue hasta que los pasajeros del Greg Mortimer llegaron al aeropuerto y viajaron a su país de origen. Hasta ahí, por lo menos, es lo que vimos. Como mucho, alguna carta, alguna publicación en redes, de agradecimientos. Fue casi como un reality durante un tiempo. Porque en tiempo real iban viendo, llega, cuándo se va, cuándo se va, cuándo se hace. Y ahí, me acuerdo Fede, cuando me invita al proyecto, porque es una ida de Fede, y en un momento Fede, vamos a tomar un café en aquel momento, en alguno de los pocos lugares que se podía tomar un café. Y empieza a contar y dice, hay historias increíbles, hay historias de pasajeros increíbles, hay historias entre la tripulación y el capitán increíbles. Lo que vimos nosotros es una parte de la historia, no vimos la otra parte de la historia. El adentro del barco. El adentro del barco, lo que vive la gente que se quería tirar en algún momento, motines a bordo, problemas de todo tipo. Entonces, ahí empieza... Una situación extrema, ¿no? Con todo lo que eso se explica. Absolutamente, absolutamente. Bueno, si fue extrema cada uno con su familia en tu casa y en tu lugar, imaginate esa situación. Y sí, imaginate vos también en un barco, en ese momento, que el barco, no quiero espolear la película, pero digo, lo cuenta muy bien la película esa parte, pero el barco sale y todos estaban en el mejor lugar del mundo, en un barco aislado porque en el continente todos estaban infectados. Y se enteran que se empieza a infectar uno, y uno, y cinco, y diez, y quince... Fueron más de cien al final, ¿no? Y al final era, casi podía ser, este... 70% de la... Un barco lleno de muertos. Sí, sí. Y vos preguntabas dónde podés entrar, y acá no, y acá no, y acá tampoco, y acá tampoco. Sin las asistencias en ese momento. Por supuesto. Es muy importante en la película el médico, por ejemplo, ¿no? Cómo el médico cuenta los detalles de una infinidad de cosas. Cómo las personas cuentan y muchos se sintieron morir. Bueno, los mensajes de las familias. Bueno, hay ahí un lugar muy rico donde Fede... Y Fede, ¿vos qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Más allá que ya sabías que te estabas metiendo en un lugar donde ibas a encontrar historias fuertes. Pero, ¿qué fue lo más movilizador? Bueno, yo creo que el contrapunto de lo que está... Las historias son donde nos... Básicamente nos centramos en lo largo de la historia, del relato. Y en contrapunto la posición de la compañía y el capitán, ¿no? Ese enfrentamiento duro que hubo, en donde decisiones que son difíciles de entender, que se tomaron de alguna manera, como decía Pablo, sin spoilear la película, pero decisiones y grabaciones y filmaciones que muestran una posición que a veces hoy cuesta entender. ¿Qué decís? ¿No humana, capaz? Quizás sí, muy cuestionables, que básicamente ponen sobre la mesa, digamos, las conductas del ser humano en situaciones límites, ¿no? ¿Cómo pueden sumarse esas decisiones? Las consecuencias también, y el impacto, uno de los impactos más fuertes también fue encontrarme con toda esta gente en muchas partes del mundo, en las secuelas. Por ejemplo, entrevistas que a mí habitualmente me llevan 45 minutos, una hora, tuve que estar 3 horas en Australia, por ejemplo, para poder esperar que se recompusieran, que pedían un tiempo, se iban, caminaban, volvían. O sea, es un hecho muy traumático que generó en muchos de los pasajeros y tripulantes secuelas. Y además hay todo un contexto judicial, porque hay juicios cruzados entre toda la compañía naviera, el capitán, los tripulantes, que todavía eso está en proceso. Se hizo un seguimiento también de eso y tratamos también de contemplarlo. ¿Cómo fue a hacerse de todo el material, de las cosas que sucedieron adentro del barco? ¿Colaboraron mucho los pasajeros entregando material en ese sentido? Era una de las cosas que nos preocupábamos en ese momento, con Pablo conversábamos, de cómo estructurar los tres pilares de la película. La parte testimonial, que es muy importante, pero no el testimonio cercano de la gente, digamos, acá en Uruguay, sino también los protagonistas de la historia, del rescate, del operativo, pero también los tripulantes y pasajeros. La parte audiovisual filmada dentro del barco, porque todos con sus celulares filmaron absolutamente todo. Entonces, recopilar ese material, procesarlo y de alguna manera reconstruir la historia. Y después, por último, una decisión que se tomó en el proceso, que fue recrear escenas ficcionadas, que eran básicamente muy importantes y que nos permitía a nosotros terminar de subir al espectador arriba del barco. En determinados momentos de desesperación absoluta y extrema, ahí decidimos, bueno, acá no alcanza con el archivo, no alcanza con el testimonio, tenemos que hacer una recreación también. Y ahí, de alguna manera, por ahí se construye el relato de la película. ¿Y eso fue en el mismo barco? No, utilizamos otras locaciones. Obviamente, en ese momento era imposible acceder a un barco totalmente contaminado, hubo que pasar muchos meses. Utilizamos otros barcos. La Armada facilitó mucho de su infraestructura logística y pudimos, de alguna manera, con todos esos elementos, trabajar en la reconstrucción de la historia. ¿Qué significa para todos Uruguay? ¿Crees que realmente es? Ahí, la película como que tiene, ahí, diciendo tu pelo, como dos... Cuando nos sentamos dijimos, bueno, tenemos que contar las historias que pasaron dentro del barco que nosotros no las conocíamos. Fede conocía algunas y cuando me empieza a contar empezamos a ver esas historias. De que Uruguay fue un país solidario, que Uruguay, cuando todos le cerraban el puerto, nosotros se lo abrimos. Pero otra cosa importante también, como uruguayos, es que lo hicimos bien. Podríamos haber sido solidarios. Dicen, bueno, mirá, te damos un puerto, vos sos una compañía internacional, no sé, fíjate cómo te podés resolver. Y, sin embargo, Uruguay hizo todo un operativo de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, la Cancillería, CASMU, el Hospital Británico, la Armada, bueno, una serie de cosas que hicieron de que nosotros... Dimos señal de Británica. ...fuéramos ejemplo también porque lo hicimos bien. Porque podías solamente... Ya era muy bueno que le abrieras el puerto para decir, bueno, te vamos a dar un puerto para determinadas cosas. Sin embargo, nosotros lo hicimos bien. Entonces, la película maneja como esos dos ejes. También esta película va a salir a nivel internacional. Esta película se va a emitir no solo en los cines, que ya está en los cines, y por suerte con algunas funciones ya agotadas, sino que va a tener una recorrida por todo el país a través del cine itinerante. Queremos que lo vea todo el Uruguay, la película. Y, bueno, después saldría el circuito del exterior. ¿Y qué pasa justamente con los protagonistas? ¿La vieron ya? Los protagonistas no la vieron todavía. Están desesperados y de alguna manera también, a cada rato, aparte de los horarios cruzados, a veces son las 4 de la mañana y me suena el teléfono y me están escribiendo a Australia. Mandaste el link, mandaste la película, o de Colombia, El Médico, o Filipinas, donde hay familiares. Estamos todavía esperando, básicamente, que se genere la función de Avampremier con todos los protagonistas de Uruguay, que queremos que la vean en el marco adecuado. ¿Va Ernesto Talvi? Ernesto Talvi no está en el país. Está en España desde hace ya mucho tiempo. Por supuesto que fue invitado. Sí nos van a acompañar otras autoridades y otras personas vinculadas al operativo, pero no, Talvi no va a estar y enviará su representación familiar. Bueno, hablaba justamente del estreno. ¿Cuándo va a ser? Próximo lunes. Próximo lunes estamos haciendo un gran Avampremier para invitados y personas vinculadas fundamentalmente a lo que fue el hecho. La película ya está en los cines, o sea que la gente puede ir a verla. Pueden entrar a la página de Movie y comprar entradas. Por suerte, lo contaba Pablo recién, tenemos toda la primera semana agotada. Bien. Que eso está divino. Eso es fundamental. Imagínate, en diciembre, la gente ya perdió un poco la costumbre de ir al cine. Está en otra. Está en otra. La verdad que es una gran noticia. Y es una linda noticia que tengamos ya cuatro o cinco funciones agotadas y que la gente empiece a tener ganas de volver a las salas, que más allá de esta película que me tocó el honor de dirigir, como realizador, como distribuidor, a mí me encanta que se vuelva al cine. Hay mucha gente trabajando en eso en este país y es importante que eso suceda. Especable. Éxitos, Pablo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima, seguramente. Hasta leña. Ya vas a venir con alguna otra locura. Maravilloso, gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más desayuno. Se viene Marama, ¿eh? Opa. Opa.